Hola a todos, Paula, Marcelo, Telito, me encanta saludarlos. Por estos días andamos todos como con fiebre de Juegos Olímpicos. No pudimos ir a Londres a hacer barra, tampoco pudimos ir a competir, por obvias razones. Por eso se me ocurrió que hiciéramos nuestras propias Olimpiadas, que son las Olimpiadas Femeninas de la Vida Diaria. Porque esto de ser mujer, créanme, es cosa de machos. Por eso quiero mostrarles lo que nos toca hacer todos los días para poder llegar a la meta. Aquí comienzan las Olimpiadas Femeninas de la Vida Diaria. Hoy les voy a mostrar cómo las mujeres ganamos medalla de oro todos los días en estas Olimpiadas Femeninas de la Vida Diaria. Empezamos nuestra competencia. Ya en los Juegos Olímpicos hay atletismo, hay marcha atlética, hay maratones. Y de maratones déjenme decirles que las mujeres sí que sabemos más cuando nos toca caminar por toda la ciudad con tacones como estos. Por eso ya tengo lista a mi primera competidora. Ella ya está entrenando y se vino con unos tacones divinos. Natalia, me encantan. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bien, bueno, somos vanidosas, ¿no? Nos encantan los tacones, no importa que tengamos que caminar, no importa que nos duelan los pies. Muy vanidosas, súper vanidosas. Nos fascinan los tacones y eso es que sabemos las mujeres de caminar y de hacer maratones. Bueno, y cuando uno llega a la casa y los pies están que se les explotan, no importa, ¿verdad? No, eso no importa. Los meten agua y no hay problema. Se dan cuenta, antes muertas, qué sencillas. Así somos las mujeres. Y mientras nuestras deportistas siguen haciendo su mejor esfuerzo en el levantamiento de pesas, quiero contarles que aquí no estamos tan lejos de esa realidad. Nosotras hacemos, ojo, levantamiento de bolso. Y por aquí ya tengo a Joana que se vino con un bolso gigante. ¿Ya viene preparada o no? Sí, claro, esto sí toca tener bastante fuerza para poder mover el bolsito. ¿Cómo suele llevar el bolso? Por ejemplo, yo lo estoy llevando así. No, generalmente cuando uno sale en la mañana, pues sale relajadito con el bolso aquí, ¿no? Y luego ya como a las dos, tres horitas, si está caminando, entonces vamos al hombro. Y si me canse, pues entonces volteémoslo para el otro ladito que no se den cuenta. Listo, yo me lo voy a poner así. Bueno, hay otra cosa que a mí me sorprende, ¿no? Y es que siempre que salimos con el novio, el esposo, el marido, el que sea, uno le dice como, me ayuda mi amor, es que no puedo con el bolso, él lo coge y empieza a quejarse. ¿Te ha pasado? Sí, claro, generalmente, sí, ellos son bien quejeticas con el bolso. Y luego se preguntan, ¿es que usted qué tanta cosa trae en el bolso? Pues hoy les vamos a mostrar qué cosas traemos las mujeres aquí, en el bolso. Vamos a ver. Uy, Joana, definitivamente esto del levantamiento de pesas es tenaz, pero el levantamiento de bolso y con todo lo que tenemos también es tenaz. Si ustedes quieren ver la segunda parte de estas competencias, de estas olimpiadas femeninas de la vida diaria, pues tienen que estar aquí conectaditos. Yo por ahora los dejo porque como se dan cuenta, me está sonando el celular y de aquí a que lo encuentren, este desorden, voy a tener unas dos, tres, unas cuatro llamadas perdidas. Nos vemos ahora. Y seguimos en nuestras olimpiadas femeninas de la vida diaria. Y mientras allá en Londres 2012 hay piscinas gigantes, nadan, se atraviesan no sé cuántos metros, pues aquí no hay piscinas, pero sí hay huecos gigantes como estos, que también son toda una odisea más cuando andamos en tacones. Ustedes no se imaginan cuando llueve, esto se llena, uno va a la carrera y no los ve. Y terminamos aquí como estoy yo, metidas en el hueco. Yo estoy con otra competidora de la vida diaria, ella es Diana. Diana, yo no sé si te ha pasado, pero cuando vemos en la televisión lo de los Juegos Olímpicos, que vemos eso de la lucha libre, a uno le da hasta risa porque en la vida real lo hacemos. Por ejemplo, cuando nos vamos a montar al Transmilenio, uno sí que usa la lucha libre, ¿no? El codo para cada lado. Que la pata, que empujen, que si a mí me empujaron yo también empujo. Bueno, en fin, eso allá se vale cualquier cosa. Es que hay que tener destrezas casi que olímpicas para uno montarse al Transmilenio y más en hora pico. De una vez lo suben, igual que también de una vez lo bajan, eso le toca a uno empuje, se tenga así, como lo empujan uno también empuja, uno pisotea, uno pega, uno da, bueno. Eso, uno echa para lado y lado. Y otra cosa que también hacemos es ir por el primer puesto, así como en los Olímpicos van por la medalla de oro, aquí vamos por el primer puesto que desocupen en el Transmilenio, ¿o no te ha pasado? Sí, eso uno se sube y bueno, pendiente esa antes de que, apenas la primera silla que desocupen, uno se sube y acogerla. Es que eso es lo que hacemos muchos, pero bueno, yo sé que tú vas por el primer puesto, ya están haciendo fila, así que corre porque te vas a quedar. Sí, eso sí es verdad. Otras cosas que nos ha enseñado estos Juegos Olímpicos es sobre la elasticidad, ¿no? La gimnasia, esos movimientos tan bonitos que se estiran con tanta clase. En la vida diaria también nos toca hacerlo, pero sin tanta clase. Aquí hay que estirarse a las malas para poder coger un taxi y también hay que estirarse a coger la manija para abrirlo antes que el bivaracho que viene atrás corriendo. Yo les cuento, ya llevo un buen rato aquí y no he podido. Voy a seguir intentando. Este es el mío. Se dan cuenta es que para llegar a la meta en cualquier lugar del mundo, sea en Londres 2012, al Podium o aquí en la vida real, para llegar al colegio, a la universidad, al trabajo, a llevar a los niños a la escuela, pues se requiere de un gran esfuerzo. Por eso yo hoy me quito el sombrero a todas nuestras mujeres campeonas olímpicas que nos representan muy bien, pero también a todas ustedes mujeres de la vida diaria que día a día se la están guerreando. Por eso les envío un beso gigante y un abrazo así rompehuesitos porque es que esto de ser mujer es cosa de machos.